Alineación de San Arate para ese partido que tuvo contra la Antigua Guatemala. Venía de perder 4 por 1 contra el Cobán Imperial en condición de visitante y tenía que retomar el camino. Este fue el 11, Víctor Bolívar, Aslin Rodas, Pedro Altán, Marlon Sequel, Néstor Martínez, Elías Zenok Vázquez, Juan Silva, William Zapata, Edwin Chacón, Estuardo Ortiz y Oscar Martínez. Walter, la alineación de Antigua. Bueno, el equipo de Antigua GFC, Adrián de Lemos en la portería, Cristian El Chaco Jiménez, José Pinto, Juan Osorio, José Mena, Alejandro Galindo, José Manuel Contreras, Pablo Mingorance, Alejandro Matías Díaz, El Gambetita, Andel Porras y Rafael Escano. Ese fue el 11 del equipo de Antigua. Vamos entonces a los goles del partido, esto ya en el segundo tiempo, aquí Pablo Mingorance para Alejandro Galindo, levanta la cabeza, de igual forma el centro, ahí estaba el defensor, José Mena, primer tanto al minuto 49. El equipo visitante tomaba la ventaja, gran gol de la Antigua GFC. Tuvo un susto el conjunto de la Máquina Celeste porque Antigua se ponía en ventaja en el partido y sabemos de la necesidad de puntos que tiene el equipo de San Arate. Acá el cabezazo pero es de portero. Así es, yo voy por parte. El centro de Galindo es muy bueno, pero el guardameta me parece juzga mal el cabezazo. ¿Y este no es de portero también? Este es el gol del empate para la Máquina Celeste, sí, ahí se colocaba el uno por uno en el partido. Aquí está la acción, el cabezazo. Lo que pasa es que está mal ubicado el portero por cómo juzga él la jugada. Él esperaba un centro y de hecho así es, pero luego viene el cabezazo y lo toma por sorpresa. El centro quedó más corto de lo que él pensaba, ese fue el tanto de Óscar Martínez al minuto 52 y luego William Zapata al 72. Apareció de vuelta William Zapata, yo no le voy a hacer el cachete, apareció de vuelta y colocó, sí, no soy el más indicado. Y apareció para colocar el 2 a 1 en el partido, gran victoria del equipo de la Máquina Celeste en casa, hoy frente a Antigua. Este partido era complicado. Ni a él cachetes, ni a Steve en el pelo. No, 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 no queda ninguna, bueno.